hola que tal amigos de youtube estamos con el primer partido del capítulo vamos a enfrentar al Nuremberg partido clave por la lucha el Dortmund recuperó terreno estamos en el segundo lugar con 26 puntos y comenzó nomás ya movió el Nuremberg y le damos comienzo a los primeros 45 y va cargando Roy Sancho-Gal la notó Jadon Sancho nomás la promesa inglesa que está en fire uno a cero nomás lo gana el Dortmund y va saliendo a Kanji, Emanuel a Kanji abriendo va cargando Roy Sancho, Roy Sancho metiendo el balón al área apertura le pegó el hombre de la banda desviado nomás el Dortmund comienza con todo en estos momentos este segundo con 28 puntos empatado con el Schalke 04 bueno amigos 30 minutos lo gana el Dortmund con gol de Jadon Sancho al minuto 9 gran partido del Dortmund en el arranque pero va a acabar el primer tiempo bueno amigos va a cargar la última Isaac Isaac carga ahí y bueno amigos terminó los primeros 45 y va a comenzar la segunda parte del partido bueno amigos 52 minutos del segundo tiempo amigos y va cargando Diallo Diallo jugando hacia atrás con el portero va a jugar el portero, uy se equivocó el portero y va Pereira hay gol de Pereira nomás de horror Garrafal del portero que tuvo tiempo y espacio para poder hacer otra cosa y va cargando el Nirenberg y hay falta del jugador del Nirenberg y Lisevic bueno amigos 67 minutos y hay falta de Jadon Sancho a Pereira uno a uno todavía el partido por ahora el Schalke siendo puntero solitario bueno amigos 82 minutos y va Jadon Sancho con velocidad ganando la banda Sancho jugando Sancho jugando gol gol al Cácer gol de Paco al Cácer nomás anotó Paquito y va a entrar Schmelzer va a ingresar Matt Phillips por Jadon gol Sancho bueno amigos va a terminar el partido el Dortmund segundo empatado con el puntero recupero terreno el cuadro amarillo recupero nomás la identidad de juego vamos Borussia Dortmund vamos a enfrentar el segundo partido en el Signal Induna Park al Liverpool de amigos ha que ganar con suma importancia este partido llevamos 7 puntos en la tabla y gol del Liverpool en el arranque nomás lo gana el Liverpool con gol de Mohamed Salah empezó dormido el Dortmund bueno amigos el Dortmund tiene que ganar como sea este partido y va cargando Mohamed Salah Salah cargando con Roberto Firmino y hay falta de Julian Wagle uno que se rumoreó que podía llegar al Liverpool pero se quedó en Dortmund y bueno amigos 30 minutos Borussia 0 en el arranque uno en el arranque nomás anotó Mohamed Salah el egipcio el faraón bueno amigos y lo va a terminar el árbitro nomás primer tiempo terminado lo gana el Liverpool lo gana desde el arranque desde cuando era muy joven el partido 1-0 gol de Mohamed Salah y bueno amigos 50 minutos y va cargando el Borussia Dortmund va Jadon Sancho Sancho alcanza el gol 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 la anotó la anotó la anotó nomás el goleador del partido nomás para el Borussia Dortmund bueno amigos habrá tiro libre va a ejecutar Navi Keita gol de Paco Alcácer en 52 minutos y va cargando el Liverpool por Jorginho Wijnaldum jugando con el jugador de Sadio Mane y hay falta Borner para el Liverpool ejecutar Firmino la mandó arriba nomás Roman Burki este partido es clave por el segundo lugar y hay falta Wagle se va expulsado vamos a cambiar la táctica vamos a jugar con un 4-2 4-4-2 vamos a jugar con Royce vamos a jugar con Delaney Delaney y vamos a sacar a Paco Alcácer y vamos a meter un volante más creo a ver Phillips no puede jugar ahí Wittle sí creo bueno vamos a dejar a Phillips ahí bueno Jorginho Wijnaldum se prepara para ejecutar el tiro libre Jorginho Wijnaldum y el 2-1 amigos bueno amigos una desinteligencia de Julian Wagle en cometer esa falta gol de Jorginho Wijnaldum iba cargando amigos el Borussia Dortmund saliendo contra golpes va Marco se lo perdió se lo perdió Royce solo contra Alisson el muro brasileño amigos tapó esa contra y va cargando Jadon Sancho jugando Sancho Sancho va a buscar el centro Jadon Sancho Royce se lo perdió de nuevo Royce dos claritas se lo perdió el Dortmund bueno amigos se va a definir en los próximos partidos en los próximos partidos el partido contra el Lyon es clave para pasar de fácil va cargando Matt Phillips metió al centro arriba y va a ganar el Liverpool amigos quedó 50 y 50 el enfrentamiento entre Liverpool nosotros ganamos en Anfield ellos ganaron en Signal Indiana Park bueno amigos resultados ganaron más vamos a comenzar frente al Mainz vamos a jugar el partido de la Bundesliga después de una dura derrota frente a los Scousers vamos a recuperar fuerzas y ganar este partido que es clave estamos luchando en la primera parte de la tabla con 29 puntos queremos hacer un buen torneo y va cargando Jadon Sancho cargando Sancho Axel Huitzel he bajado y por Brasinski y habrá tarjeta amarilla para el volante del Mainz y va cargando el Mainz pero la perdió y va Huitzel va Paco Alcácer espera Julian Huego pasa que gran pared Alcácer gol 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 anotó Alcácer no más 1 a 0 lo gana por ahora y solo por ahora el Borussia Dortmund no más 31 puntos y está en la cima el cuadro del Dortmund y va cargando con una dura falta el jugador Agraha Kimi jugador cedido por el Real Madrid y va cargando rápidamente el Mainz va Mateta y ahí fue el gol de Mateta 1 a 1 no más entre el Mainz y el cuadro del Borussia Dortmund por ahora y solo por el shot de 0 a 4 puntero en solitario y va a comenzar el segundo tiempo amigos ya movió el cuadro del Mainz vamos Borussia Dortmund hay que anotar un gol más vamos Dortmund y va dialogo cargando dialogo jugando con Thomas Delany es bajado Delany y Quaison se ganó tarjeta amarilla bueno 57 minutos y va cargando el Dortmund pero la quitó en el medio terreno y va cargando Mateta y Roman Burki amigos preta en el fondo Roman Burki y va nuevamente el Mainz que no se da por vencido y se va expulsado Hakimi bueno amigos nos quedamos con uno menos y va a ejecutar Quaison 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 en el fondo Roman Burki atento presto en el fondo Roman Burki bueno 68 minutos el Borussia Dortmund no encuentra los caminos para jugar bien contra el Mainz quitándole puntos valiosos el Mainz y va cargando el Mainz pero la perdió y va cargando el Dortmund el Dortmund quiere ganarlo con un hombre menos va en el centro Gal Delany Gal el Dortmund lo gana el gol de Thomas Delany bueno amigos por ahora y solo por ahora el Dortmund lo gano nomas agónicamente gol de Thomas Delany y bueno un partido que no fue bueno pero hay que seguir trabajando nomas y eso vamos al siguiente capítulo y es el clásico de Borussia amigos comenzó nomas los primeros 45 minutos bueno lo que le quería comentar hasta en este en este último partido ahora que tenemos ya un un fichaje para enero que va a llegar el fichaje que hicimos voy a dejarles que ustedes adivinen en los comentarios es un jugador lo que voy a decir que es un jugador de Dinamarca joven promesa delantero necesitamos un jugador pero en esa posición ya que teníamos solo a Alcácer y a Matt Felix que lo estábamos utilizando como un falso nueve cuando él lo ganó en los segundos tiempos eso les dejo que es un jugador de 21 años de Dinamarca y es una joven promesa jugó la final de la UEFA Europa League frente al Manchester United hace unos años espero que adivinen y el que adivinen déjelo en los comentarios de sus propuestas de jugadores para ver quién adivina y eso amigos estamos en el segundo tiempo ya va cargando al Borussia Dortmund va Marco Roel golazo gol lo anotó nomás Axel Witzel nomás 1 a 0 lo gana el Dortmund nomás el clásico lo acepta quedando a las manos del Borussia Dortmund bueno Lukasz Piszczek está reemplazando al expulsado jugador del Dortmund y va a ingresar Christian Pulisic bueno amigos 72 minutos el Dortmund lo está ganando por ahora y solo por ahora gol de Axel Witzel y por ahora el Dortmund y el Schalke se los cuatro nos dan tregua ambos en la cima de la tabla con 34 puntos y va cargando el Borussia Mönchengladbach y gana nomás gana el Dortmund nomás gana el Dortmund nomás y sigue en lo más alto de la tabla nomás bueno amigos esto sería todo por hoy gracias por ver el video suscribanse al canal compartan el video con amigos y el canal y esto sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio de la serie con talleres adiós